Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados de este pleno legislativo, con el permiso de quienes integran la mesa directiva, así como también del público que nos acompaña en este recinto y a quienes nos siguen por las redes sociales. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Rigoberta Menchul, líder indígena guatemalteca, que fue premio Nobel de la Paz en 1992. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la obligación de consultar los pueblos y comunidades indígenas y tribales constituye un principio general de derecho internacional. Por ello, es elemental garantizar el derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que proteja y respete la libre determinación de cada pueblo indígena y de cada comunidad afromexicana. Hoy tenemos una gran oportunidad como diputadas y diputados de esta decimosecta legislatura, la oportunidad de expedir una ley que reconozca y garantice el ejercicio de un derecho que históricamente ha sido negado a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios de nuestro territorio estatal. El derecho de ser consultados. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un derecho que debe privilegiarse previo a la realización de cualquier acto público que les afecte a sus tierras, a su identidad cultural, a su autonomía y a su libre determinación tutelado desde 1990. Y como ven, llevamos más de 30 años de omisión legislativa. Legislatura tras legislatura han pasado en Quintana Roo y nunca existió compromiso firme para expedir una ley que otorgue las herramientas necesarias a nuestros pueblos originarios para la defensa de sus derechos. Ante ello, desde el seno de la Comisión de Desarrollo Indígena nos propusimos emitir una ley que no solamente fuera realizada en escritorio, sino una ley de consulta que precisamente fuera consultada. Estamos plenamente conscientes que el camino no ha sido fácil, pero hoy podemos decir que hemos obtenido un resultado muy gratificante. Tenemos ante nosotros una ley que ha sido producto de un proceso largo y un trabajo arduo con expertos y especialistas de las diferentes instituciones públicas y educativas que nos han acompañado en este trayecto. Pero sobre todo, debo destacar que es una ley que se realizó tomando en cuenta la opinión de las diferentes autoridades y representantes mayas de las comunidades indígenas de nuestro estado. Es una ley que fue consultada de manera previa, libre e informada. Estimados diputados y diputados, sé que contaremos con el apoyo desde este Congreso para que además de dotar de una ley que reconozca a nivel local el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro estado, también instituiremos procedimientos e incentivos para la materialización de este derecho humano colectivo y reconocer de manera personal a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena que en todo momento tuvieron el tiempo, pero sobre todo la voluntad para poder llevar a cabo y tener un final como realmente solicita nuestra gente. Reconozco y valoro el apoyo de todos. Muchas gracias. Gracias, es cuanto.